Hola, buenas noches. Híjole, son más allá de las doce de la noche y me da muchísima pena estar en pijama, engancharme con algunos tuits y demás. ¿Cómo hacerles entender que yo voté por un tipo imbécil, engreído, soberbio, cerrado, inepto, corrupto, y que estoy arrepentidísimo? Y que inexplicablemente hay seres aferrados a defenderlo a pesar de tantas corrupciones, de la falta de medicamentos para niños con cáncer, de la cerrazón, de estar haciendo constantemente lo que él quiere, no lo que se debe, de no recibir a las personas que tienen que tratar asuntos importantes, asuntos de delicadeza para el país, de propiciar la violencia, de dividir al país, de hacer tantas estupideces. Híjole, no sé, no sé cómo hacerles entender a los seres que con una ortografía espeluznante y una redacción de dar vergüenza siguen aferrados a defender a un ser estúpido, en fin. Ojalá abramos los ojos, abramos el corazón y no dividamos a este país, sino que verdaderamente cambien las cosas. No una transformación barata como las que nos prometieron, una ridiculez, una cosa estúpida, inepta y basura. Gracias.